...muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que es pa' ti sin significante. No diga de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte ni besos. Para sacarte yo tengo un poquito, pero en la que bailarte de ahí yo. Yo no tengo pa' darte campaña, pero sí se necesita en la playa. Aunque poco lo que hizo beso con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No tengo pa' darte ni un beso, pero no tengo pa' darte ni un beso. Esta vez tienes las cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y yo si tú quieres Yo no tengo para darte mi peso Pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito Pero no es práctico el arte de ahí Yo no tengo para darte mi campaña Pero sí se recibe la playa Aunque poco lo que hice Pesco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Porque no tengo yo No es tuyo, tuyo, tuyo No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para leer Te pongo abanico Yo no tengo para darte mi peso Pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito Pero no es práctico el arte de ahí Yo no tengo para darte mi campaña Pero sí se recibe la playa Aunque poco lo que hice PorSuperSuito con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Gracias!